Hola recita, buenos días, buenas tardes, buenas noches, sean todos bienvenidos a noticias, mitos y mitotes. Nota roja. El ayuntamiento de Oristá, Veracruz, junto con el director de comercio, Eric Morales, mandaron a levantar las lanchas que se encontraban en el balneario de Ojo de Agua, por lo que causó inconformidad dentro de los visitantes y lugareños, ya que éstas brindan un servicio turístico. Muchos de los habitantes que se encontraban en esa zona decidieron montarse a las lanchas para así evitar el despojo. ¿Ustedes qué opinan acerca de quitar las lanchas de Ojo de Agua? Tras el devastador terremoto que sacudió a Turquía y a Siria, un habitante siriano llamado Mohamed se ha encargado de salvar la vida de gatos y perros, sacándolo de los escombros y llevándolo así a un refugio. De mi parte, una gran felicitación a esta persona por su gran calidad humana. Espectáculos. Fallece a sus 89 años la actriz, cantante y política mexicana Irma Serrano, mejor conocida como La Tigresa. Medios no quisieron revelar las causas de su muerte, pero será recordada por siempre. Es hora de pasar a la sección de turismo. Si eres fan de los dinosaurios, te invitamos a que vengas a visitar el Expo Parque que se encuentra aquí en Orizaba, Veracruz. Podrás encontrar un sinfín de dinosaurios y podrás tomarte la foto, viviendo así una experiencia única. Te esperamos aquí en Orizaba, Veracruz. No te olvides en dejar tu like, suscribirte y compartir. Yo soy tu amigo Jorge Velasco y nos vemos en el próximo video.